Empiezo a escalar, me intento superar Una historia sobre mí, comienza a vivir No hay limitación, estoy viviendo un sueño hoy El pasado es mi raíz Hombre de poca fe, no dudes, no dudes Los triunfos me quieren temer, lo sabes, lo sabes La lucha no quiero perder, recuerda, recuerda ¿Quién soy yo? Ves que el fuego arde bajo mis pies Hay palabras sueltas al aire Y me dicen que voy a fallar, ya lo verán Un error no es mi voluntad Aunque lejos vea el final, la cima Yo seguiré levantándome Consciente debo estar El que lo seguirá No hay que me quiera Hombre de poca fe, no dudes, no dudes Los triunfos me quieren temer, lo sabes, lo sabes La lucha no quiero perder, recuerda, recuerda ¿Quién soy yo? Ves que el fuego arde bajo mis pies Hay palabras sueltas al aire Y me dicen que voy a fallar, ya lo verán El error no es mi voluntad Aunque lejos vea el final La cima Yo seguiré levantándome Yo seguiré levantándome Yo seguiré levantándome El más bueno El segundo El más bueno El más bueno